Hola hermosas, ¿cómo andan? Bueno, a lo mejor eres vato Hola amigo, ¿cómo estás? Tampoco te voy a decir hermoso, si no después van a decir No manches, Chepin, ¿qué onda? Se te volvió... No, 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 tranquilos Hoy vamos a ver publicaciones que publico en mi Facebook, ¿eh? No, en serio Publicaciones que publico en mi Facebook En mi página de Facebook Si no le has dado like, aquí en la descripción te la dejo para que vayas le des like, ahí publico pues obviamente publicaciones que me mandan ustedes, y ahí salen La verdad están muy buenas, son, elijo las que más me gustan, por ejemplo, esta Dice, acabo de ver a su perro ¿Dónde? En esta foto, espero y lo encuentro pronto, ¡chinga tu madre! No, 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 no Es feo perder un perro, yo una vez perdí a mi perrito, el precioso algunos lo conocen, y la verdad casi no comía, no comí, no comí O sea que nada más lo perdí como que será unas 4 horas, pero Neta que que me dolió más que cualquier otra cuando me haya dejado cualquier otra novia ¿Qué? Ay, ni sentí ni madres Vámonos A ver, ¿qué tenemos por acá? Oh, este no lo van a poder leer A ver, vamos a tener que mover esto Dice Cuando tenía 19 años Estuve, ya saben, acá Sí, sí, que rico Y me tomé la pastilla del día siguiente Yo en vez de mi novia Espero que mi hijo no sea tan estúpido Lo estoy educando bien Esperemos que no Esperemos que no Esperemos que no ¿Pero quién se tomó la pastilla del día siguiente? Siendo vato, por Dios A ver, a ver Alguien que me bendiga A una pila de teléfonos Samsung Galaxy Premier Y él dice Señor Todopoderoso Tú que tienes el don Y la facultad Te pedimos Que bendigas La pila del Samsung De nuestra hermana Esperemos Y escuches nuestra petición Amén Ay, Dios mío Se maman Se maman Por eso me encanta Facebook Porque publican pura jalada Suben fotos de sus pipas Una pipa de agua O de gasolina O de diarrea en polvo Vámonos Dime algo que extrañes de tu infancia Mi palo La verdad yo también extraño Ya saben, aquí en la manguerín Sin arbustos Sin espinas No, no, no Pero sí, gente No es lo mismo A ver, a ver ¿Alguien sabe quién saca licencias Bajo el agua? La señora Pop A ver, aquí muchas personas No van a entender A qué se refiere esto Este sujeto Se... 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 Cosa que dijo Como que alguien Que saque aquí licencias Saben aquí Que no sea legal Que sea ilegal Venga, bajo el agua Pues, bajo el agua Que no se entere nadie La señora Pop Bueno, espero que entienda Porque luego no le entienden El chiste A ver A ver Nosotras también Sabemos usar esto No mames Se va a quemar Se va a quemar Ay, no, no, no Se va a quemar A ver, a ver ¿Qué dice aquí? Dice Amigas ¿Qué tal me queda Este labial? De pelos, amiga Vigo taxo Vigo taxo Ok, ok José Leobardo García Ruiz Atractivo Simpático Y pensionado Tengo una tía soltera De 45 años ¿Qué onda? Carolina Rochini Por cierto ¿Qué nombre es tan culero? Si se parece a ti Mejor así dejan No mames Los panes Güey, los panes ¿A quién le gusta el pan Recién horneado? A ver ¿Qué dice? A ver Dice ¿Y tu novio es celosa? Pues Publica la foto De su vato Bueno De su vato Publica la foto Y nada más De repente ¿No te duele la cara De ser tan guapo? Le duele más la Ya saben Cuando me la Yo quiero tener Una novia así Imagínense Chepín Ya no haría videos A la ver No mames A veces te echo de menos ¿Por qué? Ah, ya vi ¿Por qué? No mames No, por favor Es que ven que de por sí La gasolina está un poquito cara Como para que no se echen de menos No Que me podrá echar de menos Mi ex o mi novia Bueno Que ahorita no tengo Pero No he tenido en dos años Por cierto Fíjense Chepín ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Goals Ay, qué bonitos Durmiendo No, pues imagínense Echar una tecate Unos cigarritos Y Se cancela todo Luego ¿Por qué quedan embarazadas? Pues bueno Vámonos con la última ¿Y cómo te fue en la venta Del bocho? Pues Este chavo Nos vendió un bocho Vino Y nos lo dejó Al otro día Lo revisamos Y no tenía motor Por lo que lo fuimos a buscar Y le metimos Una Una golpiza Pero ya casi Inconsciente Alcanzó a decir Que El motor Lo trae Atrás Y es cierto Ya le pedimos disculpas Facebook En serio Te amo Te amo Ya saben gente Espero que les haya gustado Estas publicaciones Que les haya hecho reír Por lo menos una Si tienes alguna Que te haga reír Compártemela En la página de Facebook Ya sabes Y nos vemos En un próximo episodio De esto Que es Publicaciones Que publico En mi Facebook Nos vemos mamacitas